Hola Géminis, en la salud este día te envuelve una hora positiva de mejoramiento corporal que te ayudará notablemente a regenerar tejidos si has sufrido algún tipo de accidente, quemadura o lesión en la piel. Tu periodo de restablecimiento está ahora muy cerca con el tránsito de la luna en Géminis. En el aspecto económico-laboral, si no tienes empleo o estás pensando cambiarte a uno mejor pagado o con horarios de trabajo más flexible, en el día de hoy es un día adecuado para revisar de arriba abajo las secciones de clasificados en los periódicos y trazarte un plan de acción para estos días recién empezado enero. Y en el aspecto emocional, reencuentros. Te sentirás muy feliz al volver a encontrarte con personas que aprecias mucho. En estos momentos de tu vida lo que más necesitas es el apoyo de seres desinteresados y que te brinden su afecto y calor humano. Hasta mañana Géminis.